Desde el pasado 30 de septiembre está rodando la programación nacional del octavo festival de cine y artes visuales Bugarte 2016 y uno de los eventos fue la jornada de pintura mural que se cumplió en la carrera primera entre calles Quinta y Sexta. Nos acompañan amigos de Medellín, de Cali, de Bogotá y de Buga, entonces estamos promoviendo pues todo el tema del arte y de la cultura a través de las expresiones urbanas. Esta es solamente una actividad de las que manejamos en el Festival de Cine y Artes Visuales. Y para los que gustan de las artes plásticas se tendrá un lugar especial. Se va a abrir de martes a viernes de 3 a 5 de la tarde para que todas las personas puedan ir allá y ver la exposición de fotografía, de pintura, las instalaciones, los videoartes. Está muy bellísima la sala, entonces también pueden ir en semana. Para este miércoles 5 de octubre el Teatro Municipal será el epicentro del concierto de las bandas sonoras de cine, que estará a cargo de la banda departamental del Valle del Cauca. Este concierto se llama Concierto de Película y va a ser pues muy bonito porque van a estar 50 músicos en escena tocando en vivo bandas sonoras de la historia del cine y proyectaremos algunas imágenes de cada canción. También vamos a tener otra película que se llama Ana, con la cual vamos a cerrar, que es del director del Abrazo de la Serpiente, Jacques Dulemon, y esto será el próximo sábado 8 de octubre a las 7 de la noche en el teatro. De igual forma, el jueves se rendirá un homenaje a uno de los hombres que ha impulsado el cine y la televisión colombiana. Vamos a hacerle un homenaje a un actor muy importante, tiene más de 24 películas en el país, él se llama Álvaro Rodríguez y va a estar con nosotros el jueves 6 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Municipal. El octavo Festival de Cine y Artes Visuales Bugarte 2016 cuenta con una variada programación para todos los gustos. Tenemos una programación de talleres de video, de fotografía, una programación muy nutrida para que ustedes la aprovechen al máximo. Toda esta información la pueden consultar en nuestro Facebook, buscan Fundación Bugarte y también la pueden consultar en la página web www.festivalbugarte.org. La directora de Bugarte 2016 exhorta a la comunidad para que visualice y aprecie esta obra que le han dejado a los bugueños en este sitio de la Ciudad Señora y participen además de todas las actividades. Los esperamos y esperamos que disfruten esta obra que les estamos regalando este año aquí en la carrera primera con séptima, que la idea es llenar a Buga de mucho arte, de mucho cine y de mucho color. ¡Gracias!